Hoy tengo ganas de hacer la mejor canción del mundo Que sea traducida y la entiendan en todo el mundo Quiero que por segundos la gente compruebe que el mundo puede cambiar a luchar por lo que se quiere decir Pero al empezar a escribir me di cuenta que ese mejor tema que puedo escribir Es una respuesta, una respuesta a los que solo hacen protesta Y lo busca en las puertas a los problemas que el planeta enfrenta Cada vez mis canciones son más aburridas para las mentes corrientes Pues ando en una salida al problema del mocoso que ayer me pidió dinero Desde su hogar el cual era un gran cartón en el suelo Por eso no pruebo que me vengan super cantantes a hablarme de paz Cuando su lucha no es constante, basta de farsante Ya sé que sueno como un fanático, pero esa frase es inspirada por mi odio a lo plástico Sigo creyendo que el opio es la religión y la televisión Que adormece mentes en mi nación, no es una solución Dar educación a los pobres Si les das una pobre educación, esta es mi canción Tal vez no es la mejor del mundo Pero es la canción que creen que podemos vivir juntos Los blancos, negros, amarillos o rojos Si el color de piel no importa más que el color de tus ojos Hay mucha gente que no entiende que el gobierno No es el único que debe cambiar para frente a este infierno Aquí hace falta leer y usar los cuadernos Y reconocer que la juventud no es un don eterno, no Recuerdo que de niño quise un telescopio y ver con ojos propios Los planetas que nos rodean Quizá para cambiar lo que por mi ventana ya veía Que eran policías, drogas, peleas Hoy sueño con un mundo infestado de ideas Ideas que cambien la pobreza que nos apedrea Hoy quiero un telescopio donde se vea el futuro Y en esta ya pase un mundo seguro Hoy tengo ganas de hacer la mejor canción del mundo Que se traducido en el tiempo en todo el mundo Quiero que por segundos la gente compruebe Que el mundo puede cambiar a luchar por lo que se quiere Y en que, que nos ayuden los engenditos lo dudo Que nos ayuden estos gobiernos lo dudo Por eso les propongo cambiar el futuro Nosotros pueblos no hace falta más ninguno En serio, quisiera raptar varios líderes mundiales y locales La vida en nuestros barrios marginales Que sepan lo que es nacer Sin ser rico en cuna Estudiar, trabajar, sudar Sin tener ayuda a ninguno Ser robado por un hombre armado en un autobús Para que al menos por un día sientan el peso en nuestra cruz Rogar a Jesús, pa' conseguir cualquier empleo Aunque este sea totalmente contrario a tu deseo Me concentro y veo Que una guerra está germinando Pueblos asesinando y surgiendo otro asesino al mando El llanto reina y el mañana es rojo Y me preocupo al pensar que verán mis hijos al abrir los ojos Que nos ayuden los engenditos lo dudo Que nos ayuden estos gobiernos lo dudo Por eso les propongo cambiar el futuro Si nosotros pueblos no hace falta más ninguno Con estudio, con trabajo, con respeto, con amor Yo les propongo cambiar el futuro Si acepta levanta el puño y grita lo juro Lo juro Más duro Lo juro Que nos ayuden los engenditos lo dudo Que nos ayuden estos gobiernos lo dudo Por eso les propongo cambiar el futuro Nosotros pueblos no hace falta más ninguno Con estudio, con trabajo, con respeto y con amor Yo les propongo cambiar el futuro Si acepta levanta el puño y grita lo juro Lo juro Más duro Lo juro Si, 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 si Ya no Despierta Hermano latino, despierta No te condenas de hacer una nueva canción De tu hijo Que el cerebro Que se traducida en el tigre Todavía no habrá revolución Sin evolución de conciencias Sin evolución de conciencias